Hola, mi nombre es Copelia Rán, soy diseñadora industrial, docente e investigadora de la Facultad de Diseño Industrial de la Pontificia Bolivariana, magíster en Antropología Social y doctora en Ciencias Sociales y hoy quiero recomendarles un texto de mi autoría publicado en la revista de Ciudades, Estado y Política. Este artículo tiene por título Apropiarse y pertenecer las tensiones que resultan de la reubicación en vivienda formal y se enfoca en trabajar un proyecto de vivienda que fue muy sonoro entre el 2004 y el 2011 que es cuando la ciudad empieza en estas administraciones a experimentar una serie de cambios muy fuertes en mejoras en términos urbanos de mobiliario para la ciudad, de centros de educación con calidad y también en entrega de viviendas nuevas para los territorios sobre todo ubicados en la zona norte, centro oriental y centro occidental de la ciudad con los que se tenía acumulada una deuda social. Lo que se hace es generar un nuevo proyecto de vivienda a una cantidad de familias, 1240 personas que estaban ubicados en viviendas informales al interior de la quebrada por donde pasa donde pasaba la primera línea de metro cable que es la línea acá a la biblioteca santo domingo y este proyecto se hace justamente para mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitaban. Este proyecto como les digo tuvo mucha sonoridad justamente porque a diferencia de otros proyectos habitacionales lo que hicieron fue reubicar a las personas en sitio, o sea, sacarlas de la quebrada y en el mismo espacio al lado de la quebrada donde estaban ubicados sus viviendas informales se construyeron 12 torres, 12 edificios. Con este plan de mejoramiento en términos de la calidad de vida y ya la justamente la reubicación en sitio de alguna manera permitía garantizar que las personas no sufrieran rupturas en sus lazos vecinales y en sus lazos familiares y que no experimentaran el desarraigo por ser sacadas de su territorio y llevadas a otros era lo que permitía indagar en cómo había sido el cambio de estas personas, pasar de esa vivienda informal a ser reubicados en viviendas formales pero dentro del mismo territorio. Entonces, este artículo se centra en indagar sobre ese impacto social que trajo este cambio urbanístico en términos del habitar. Si bien no se experimenta desarraigo pero entran a jugar muchos aspectos relacionados con la sostenibilidad económica, con la sostenibilidad social, con las responsabilidades que involucra justamente la tenencia de una vivienda nueva y sobre todo cómo han cambiado esas formas de vida en este nuevo modelo del habitar donde lo que se busca es justamente mejorar esa calidad de vida pero que también se ve cuestionada por las diferentes responsabilidades y cambios que trae este nuevo formato. Los invito entonces a consultar este texto sobre todo si están trabajando con temas como la vivienda informal en Colombia, todo el tema de reubicación para encontrar como esos aciertos y algunas veces desaciertos que se siguen repitiendo en esta clase de proyectos. Muchas gracias. Gracias.